Uno de los conceptos de aquí lo que estamos viendo es que todos los productos y los ingredientes son locales. Gracias por ver el video. Y este fue nuestro bagel que pedimos. Nuestro bagel se llama AB&G y es un homemade almond and butter raspberry jam. Que eso significa que es... Es de mantequilla, de almendras, con mermelada de frambuesa. ¿Dónde estamos? En el Black City. Aquí en el Soho. En el Soho. En Manhattan. En Manhattan. Y además del bagel, pedimos un maquiato, el maquiato más chiquito que nos han dado. Un petit, pero se ve muy rico. De vegetal. Y... Y... Bueno, tenemos estos bagels que nos recomendaron también. Sí, yo creo que venir a Nueva York, tienes que comerte un bagel. Sí. De ley. Sí, es como lo clasico. A ver, venga Maris, vamos a hacer primeras impresiones. Hay como de diferentes aislados, y entonces nosotros pedimos este dulcecito. Está súper rico. Sí. La comida es muy diferente en gramos. Y la mermelada está súper buena. Y uno de los conceptos de aquí, lo que estamos viendo, es que todos los productos y los ingredientes son locales. Ahí dice que el pescado fue, este... Lo traen desde Green Point Brooklyn, que... Del baile, del baile de Hudson. Entonces, eso es como parte de los conceptos que estamos viendo de aquí. Precio. Bastante decente. 3.75, este bagel. Este nos costó 3.75, y el cafecito nos costó 3.25. 3.25 y 3.75. Lo vean, el tamaño de mi mano y el tamaño de café. Sí, está muy chiquito. ¿Pero estar con él? Recomendamos venir al Black Seed. Ajá. Muy recomendable. Hay varios. Nosotros gobleamos y vimos este que nos quedaba más o menos en la ruta donde andábamos. Entonces, muy, muy recomendable. Y precio bastante asequible. Adiós. Hier. Tres. 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 Gracias por ver el video.